me va a tocar que te gale otra que calle ese hombre quien va a venir aqui estamos dijo carmelo el esta muerto carmenito esta muerto el lo va a llevar pero a panteo y se lo va a llevar mas alla tambien bien tal vez la gente que lo anda buscando aqui estan los cómplices aqui estan los prófugos los que le damos a mechito asi de que no se preocupe le voy a pegar una borbandeada si no se calla vamos a practicar como gente civilizada y usted ya como ya esta grande hombre el problema que tenemos ahorita bueno tiene el problema que mire no veo algo que ve no no veas en reflejo el sol lo que esta brillando no esta seguro no hombre pero esta seguro si no se ve nada mire pues si ali brilla el sol porque pega ahi esta rama esta el hueco y al sol aqui pega la sombra gracias por la tienda vamos a hablar civilizadamente porque el rey tiene que estar sentado y el huey tiene que estar parado entonces parense pues ya esta sentado el rey pero no menos el huey mire Juan yo le he tenido tanta paciencia porque usted es mi muchacho Juanito cállese que no estemos vamos a hablar muy duro con gente estoy gritando dijo no mire Juanito Juanito demel asiento mire otro golpe mas y vamos a ver de quien tiene los pelos mas raros Ya me ganó Mejor así quedémoslo Miren ¿Sabes qué les voy a decir? ¿Sabes qué les voy a decir? Que vengan Yo no me voy a ir Yo me voy a ir Yo me voy a ir Siguiente, sí, hombre ¿Qué se siente? Siguiente, sí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Le estoy diciendo No me siento, ve ¿Qué siento yo, ma? A esto quería llegar yo para darle viento No, Juanito Si no está haciendo calor ¿Qué estoy haciendo tanto viento, hombre? No está haciendo calor, hombre Sígame contando lo que me van a contar, pues Yo lo que le voy a decir Una cosa le voy a decir Y téngala en mente La estoy teniendo en mente Y le estoy apuntando a ella Téngala en mente Una cosa le voy a decir ¿Ya me está diciendo? El día que ese gentillo venga a buscarlo No vaya a demostrar Ni una miserita de santo nervio y miedo Que anda demostrando ahorita ¿Quién tiene miedo? Yo me burlo del miedo Ahí viene una gente Ah, no, si no tiene miedo Agarre coraje Si ya está viejo, hombre Retaliste ¿Y quién le va a tener miedo a la gente, pues? Yo no le tengo miedo a la gente Yo le tengo miedo a la cárcel Mire, así estamos, ve De aquí para acá Panteo Y aquí está la casa La noemía Aquí está la milla, ve A lo mejor me voy a poner la noemía Porque ella me puede dar asilo Ah, sí Allá tienen una parva, allá Allá tienen una parva de silo Pero lo acaban de preparar Eso no está bueno para que le den todavía Ni que fuera vaca, yo Bueno, que el puente No, usted es el puente Pues el puente tiene que estar parado ¿Usted lo dijo desde hoy? ¿Quién lo dijo? Yo lo dije Yo lo he dicho, hombre Ah, usted lo dijo Ya le hice la pregunta Contésteme ¿A dónde fue a encontrar el señor Párez? Él es que a mí me han dicho Que él tiene trabajo Tiene una hacienda Entonces yo quiero que sea lavar ropa Porque a él es que mi tipo No hay mucho trabajo Y me he venido por estos lugares Pues dice que el señor Párez ¿Lo conoce? Sí, pero ese señor Ay, ese señor me va a seguir a donde vive No tiene trabajo Dijo, fíjese que Es un simple señor Así lo voy a decir ¿Para qué lo busca usted? Porque a mí me han dicho Que él tiene una hacienda Donde me pueden regalar trabajo Me pueden dar trabajo No, no tiene nada Bien, pues fíjese que Ya muchas personas me han dicho Que es un señor Riquipti Rico Mira, así como usted ¿Para qué oye usted trabaja? Dijo, señor ¿Acaso cree que yo no como? Pues claro Que yo como todos los días Pero yo necesito trabajo Yo sé, pero el señor ¿Cómo va a querer que le va a trabajar Si un señor Simplemente no es así? Pues señor Pues un señor Sí, sí, es un señor Pero dice Que el señor Pues tiene una riquipti Gran hacienda Tiene ganado Dicen que tiene de todo Pues yo, eso es lo que yo quise Disculpe ¿Qué le pasa a usted abusivo? A mí nada me pasa Uy, no es que hombre Solo riquipti Hombre riquipti Abusivo Si hayan en este lugar No, no ¿Cómo va a querer? Solo le hice una pregunta Contéstimela Y no te dé abusivo Pues sí, señor Para que lo busque Señor no Ya le di ¿Para qué lo busco? Para que me dé trabajo Pero que vaya a hacer A esa tienda Ahí? ¿Qué pregunta? La que usted me está haciendo ¿Qué voy a hacer? Pues si me buscan Para trabajo Tengo que ir a trabajar Tan bonita Su hijita Y que vaya a dar allí Que vaya a trabajar allí Ay, señor Si de lo bonito yo comiera Pues ayer estuviera más ¿Qué le pasa, señor? No, no, nada así De vela Ah, mire Me rebotó la rechichonga Que traía Señor, más re abusivo Présteme esa florcita Quiero ver Abusivo, señor Mire, ya me soltó mi colocho Pero éste lo va amarrada No sea abusivo, señor Quiero que quiera más Déjame Déjame retocándome Si yo soy una señorita Rete seria Sí, yo sé, ¿verdad? Y entonces No quiero respetar, ¿verdad? Pero yo siempre No quiero respetarte ¿Se sabe en qué modo Respetan ustedes acá? ¿Qué le pasa, señor? No, ustedes Yo quiero estar Ay, no solo hombres Acusadores aquí ¿Cómo? Solo acusándolos uno Porque no se te miran Rete solito ¿Y qué miedo Que tiene conmigo? ¿Qué es mi miedo? Pues soy una señorita seria Pues yo jamás He tenido novio ¿Cómo? Yo nunca he tenido Un novio cerca Ya vi No, ni novio Ni nada Porque yo voy a mi pueblo Pues me han dicho Que si caso uno Que yo no es mi mayor De edad Sí, mira Y yo estoy solteito También Pues le deseo Que busquen a su novia Señor, no sea rico Este motivo Por mí Uy, ¿y quién le pasa? Sí, me está acusando mucho ¿Qué? Cuál ruido Cuál ruido Cuál ruido Cuál ruido Los cómplices de él Se van a llevar ¿Los cómplices? ¿Los cómplices de él? A Mario no van a ir a parar Pero yo siento que mejor A la calle municipal Allá vamos a ir a parar Vamos a ir a parar ¿Cómo que nosotros fue para montar? Vamos No, yo no voy Si quiere va de usted Digan 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 Que es muy lejos Queda Y además no hay buena comida Y tienen que estar calientes Los cuartos Ahí Sí, dicen que así Un encima de uno y de otro Duerme Ahí Y hablando de encima de uno y de otro Si quieres estar Siénteme en las pierdas Va Va Y la cosa está así Que nosotros a Panteo Nos vamos a ir a parar Porque nosotros No queremos también Estar ahí ¿Y quién va a ir a parar allá? Pues si los que van a ir a parar allá Son los cómplices de trame O sea que nosotros No, dicen Ven nosotros Mire El que nada debe Nada teme Así es de que usted no tenga miedo Y yo que miedo tengo Como que yo todos tuviera ¿Ah? Y si levanta De más pierda Y no usted me dio Que me sentara Pues Porque alguien viene Y te va a pensar La gente Que no piense Vamos si quiere Para allá No, no, no No, no No, no Te vamos a hablar Te vamos a hablar ¿Quién es el que tenía miedo? ¿Y qué le pasa Por ustedes huyendo Como que dice? A ver a quién han visto No, nosotros a nadie No, aquí hasta otro Es cierto que yo No soy tan bonito Que hayan sido como Para revistas Pero no es tan feo Pero miren pues Yo vengo porque No sé si ustedes Se han dado cuenta ¿De qué o qué? De lo que ustedes ya saben De lo que yo sé Que a mí me dijeron ¿Cómo así? No saben No De lo que ustedes ya saben Que yo sé Que a mí me dijeron Yo no entiendo Yo no entiendo Va, miren pues Háblenme Me entiende Sí, mejor Hay una gente sospechosa Hay una gente sospechosa No sé si ustedes lo han visto No Y entonces ¿Qué pasa? No, no he visto a nadie Este catálogo tiene Hay tanta gente sospechosa Aquí en estos terrenos Sí Hay que andar con cuidado Entonces Sí En estos terrenos Ajá Y nada más En estos de Don Varela A Don Varela Se le está perdiendo Demasiado Hasta se le está perdiendo Chivas, novillas Panas No han guardado mucho Chivos, toros Bueyes Hasta unos Tuncos Se le han perdido Ay Que el zancudo era Sí Y Entonces Este Dicen que Hasta Tuncos Han perdido Y nada Antes no lo han hallado Compa Pues yo no sé Pero bien Y entonces Yo por eso Lo venía Lo venía siguiendo Porque Ah no No hombre Si nosotros A buscar nada Se vamos a llevar No Pero yo me dijeron Yo alcancé a oír Que dijeron Sospechosos ¿Ah? ¿Cuál? ¿Aquí está debajo? Para que vamos Oiganme pues Yo alcancé a oír Que ustedes dijeron Sospechosos Sospa 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 La de res que Lo vamos a ir a tomar Ah Con el maquill Ah Ah Y entonces Este Pues Lo serio es esto ¿De qué? Usted no lo sabe Bien ¿Y si usted no lo cuenta? Ah no ¿No sabe? ¿No? Yo sí ya sé Y ya sabe pues Sí Que don Carlitos En esta semana Le va a entrar Pero una camionada De vaca más grande Para seguir nosotros Una camionada Saranda Saranda Los cómplices Porque yo me voy a dar culpa Saranda ¿Cómo? ¿Es que me ocupa Para venir al maíz? No A los cómplices Los van a hacer Saranda Una camionada De armas Tenemos buen cuerpo Una camionada De armas Para vigilar Para vigilar Y atrapar A los cómplices Ah Los cómplices Ya me imagino Los cómplices Saranda Va a quedar Hijo de Lula Sí Los cómplices Para más Tenemos buen cuerpo Los cómplices Son del tal Finado Que se ha morido Carmelo Y que supuestamente Ellos tienen sospecha Entonces Así como le va a ir mal A él Le va a ir mal A los cómplices Pero yo muerte ¿Cómo van a poderle Hacer daño? Esto se hace Enferma ¿Cómo crees? ¿Cómo? Al menos Que estuviera vivo Y de eso Y los cómplices Tienen De un solo Ya firmado Las partidas Twitch Todo Para pasar Pero Yo lo tengo Pero así Y usted Una de las caldillas Y yo la A la caldilla Entonces ¿Quieres decir Que estos camaradas Van a ir directo? Sí Directo Eso le vaya bien Entonces Como uno nunca sabe Que tal Enfrente Que tal Y que tal Es un gran mañoso No sea mañoso No Usted Don Varela Ya me imagino Donde lo voy a parar ¿Y qué es eso De andar saliendo del monte Villando a la gente? Ajá ¿Y quién estaba? Lo cachamos Lo cachamos Le vamos a ir a decir A Don Carlito No Ay mi mano me seguí No ¿Quiénes son los que estaban Hablando como que eran locos En un callejón? Éramos nosotros Éramos nosotros Don Carlito Estos callejones Todo esto Lo van a cuidar Y mire Ya lo hicimos famoso Pero fíjese que vaya usted Que si queríamos Dar trabajo A los barreros Pues sí Mire Él Mastrata Las empleadas Que le ayudan Allí a trabajar Pues a mí no me han contado eso A mí no me han contado eso A mí me han dicho Que ese señor Es muy buena gente Que a uno Llegando Le dice Pase adelante Y anda así Anda así Le da agua Y usted me está diciendo Lo contrario Yo no sé A quién creerle Dijo Pero no es así Porque yo digo Que como uno Se da cuenta Con lo más cercano Que es uno Muchacha que viene ¿Y a ti acaso Acá ha trabajado algún día Allí? No Yo me doy cuenta ¿Por qué me está diciendo Eso si no conoce El señor Parela? Lo conozco Y fíjese que Todo lo que hace La maltrata Y luego que la maltrata Va a trabajar Y trabajan las pobres Muchachas Que lástima Me da Si era que usted Le tiene requete en vida Y a ese señor Por eso mire Usted diciendo eso ¿Sabes qué es lo que viene Haciendo él? Que mire Hace todo eso Vaya que la maltrata Y allí En pago Gracias Ay si palo Está aquí lleno O sea Gracias La verdad Yo no le creo Porque así pues Yo no sé Cuál es la envidia Quizás le tiene El señor Parela Amistad Si entre eso Pero que usted Estás tan bonita Y que vaya a dar La mano de él Si Soy riquete bonita Pero no es que yo No voy a dar La mano de él Voy a ir por el trabajo Si Ya dijo Ah por el trabajo Pero no Pues claro Yo lo que ando buscando El trabajo Para sacar Mi familia adelante Porque Todas me dicen No No tenemos trabajo Y yo pues soy una persona Demasiado necesitada Mira Ya dejo Mi familia 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 Porque ellos me dicen Cuidado Mi familia Porque por ahí Se van a burlar De ti No Como va a creer Que tan bonita Tan bonita Yo como Mi familia Que te dije Pues yo Que No había Todavía una pareja Pues pero Desde que Me murió Si fundí Tu esposo Pues que Dios Tengo su santo Entonces quiero decir Que usted ya Te casó Te acompañó No sé No Soy divorciada Porque mi esposo Desde entonces Ya no tenía Otro novio Yo No me injusto Que me anden acusando Oye que lo que haces Tan lindo Tan belleza Que llegan De acá a trabajo Y vaya Que vaya a trabajar Allá Y que él No le pague Yo no soy Te digo Yo no soy Ay de bien Gordito Así como se ve Este olor Le come bien Y nosotros Pensándolo bien Pensándolo bien No serán ustedes Oye Ustedes son los mañosos Y la van a pagar La van a pagar Y la van a pagar Gracias.